Bueno locura, voy a subir y voy a salir de ahí y vamos a tirar a esta, ¿vale? Aquí ya la vamos a ver, vamos a tirar a esta que es nueva, que en verdad se va a abandonar, pero para mí es nueva, nunca la había visto, yo por lo menos nunca la he visto, y se ve muchas cizadas, muchas curvitas, y se tiene buena pinta, que a mí me gustaría aquí cuando yo he subido, pero ir con las bullas y eso que como voy, muchas veces no te da cuenta, te da cuenta cuando sube tranquilo con todo el tiempo del mundo, entonces le vamos a tirarle y si se puede pues subimos y le tiramos ya a esta, ¿vale locura? Yeah, sin GPS ni nada de eso, porque acá sí, uno cuenta lo que puede encontrar, bueno, si no sale, pues no pasa nada, se vuelve a subir y ya está. Curvilla muy cerradilla, con técnica ahí había que entrar. Vamos a ir despacito, vamos, voy despacio, porque como no me la conozco, o no sé lo que me puedo encontrar. Vamos, vale. Vamos, vamos, vamos. Vamos. A ver, vamos. Y ahora, ¿veis? El problema es cuando uno no sabe a dónde va. Yo creo que esto es una subida para las bicis. Porque para allá no sé, para allá me va a mandar al circuito donde estaba. Otra vez, esta línea entera. Hay árboles muy pegados, como en todos los circuitos de aquí. Muchas veces hay que hacer estilo motocross. Tiene una harta, una harta. Y como es sitio nuevo, no se puede correr. Vámonos. Algunos tramos. La verdad que si esta niñeta la conoces. Bajaría mucho más rápido. Ah, no. Y no llega a su fin. Hostia, qué guapo, ¿no? Con subidita y todo. No. Pero para abajo. Viene como mucha cabecita. Lo que parece que va a ser una zona de... de... mucha piedra. ... hay... Ahí... Tiene mucha. Ahí va. Viene la zona. ¡Oye! Eso es para ver. Es un perro, hermano. ¡Vamos a ir! ¡Vamos a ir! ¡Dios! ¡Qué sonido! ¡Hostia! ¡Es rato de donde ha salido! ¡Ves! ¡Lo he dicho! ¡Para! Para hacérselo y saber por dónde uno tiene que meterse. Aquí hay 40.000 líneas. ¡Hostia! ¿Veis? 40.000 líneas. Esto es para perderse. Es que, claro, Víctor, me he fiado de un pelo. Hombre, montando por la misma zona, y hoy me da por con otra línea, me encuentro otra cosa. Ahora, lo guapo sería con la de arriba. Ahora, lo guapo sería con la de arriba. Señores. ¿Eh? No sé a dónde me manda ahora. Ah, vale. Ya sé a dónde me manda. Esta zona, de aquí abajo, mejora mucho. Un huevo. Esta zona de aquí abajo me será demasiado. ¡Dios! Pero eso de ahí está demasiado cerrado ya. Lo que vamos a subir y darle... Un VAX harto había ahí, ¿no, macho? Yo creo que esa es la línea que hace tiempo que estaba buscando yo. Y la he encontrado. O sea, lo que voy a hacer es subir hasta arriba. Y me olvidaré de la otra. Y la volveremos a hacer desde arriba, ¿vale, locura? Porque esto tiene mucha variación. Demasiadas variaciones. Ah, uf, uf. Y lo guapo es hacerse de arriba. Y no se coge el carril izquierdo, coge el derecho. Pues se ve más bueno. Pues bueno. ¡Locura! Ahora lo vemos allá arriba. Ya hemos llegado arriba, locura. Ya hemos llegado arriba. Y más subiendo. Me he visto, llegando casi al final. He visto tres o cuatro palarenas. Esto es verdad. Tiene pinta. Que viene de ese carril. Vendrá por aquí. Te meterá de subidas por ahí. Y te va para abajo. No quiero ni correr. Porque sé. Este es el circuito. Un fallo. Un fallo técnico. Porque ahora mismo. Sí. Pita todo muy bien aquí, ¿no? Aquí. Este árbol tiene que caerse. ¿Veis lo que he dicho? Tiene mucha variación. Tiene muchas variaciones. Y voy súper nerviado. ¿Por qué? Porque es la primera vez que uno lo hace. Entonces. Con cabecita. Con tranquilidad. ¿Vale? No hace falta correr. No hace falta correr. Venimos. Viendo el niño. No me va. Tiene que disfrutarla. Ahí. Tenía el pensamiento de saltarlo. Pero. Uuuu. ¿Veis? Que no es. Un auto que queda correr. Es que no se puede correr. En esta zona. No se puede correr. Aquí. Aquí. Estamos inclinadas. Y ahora mismo. Este es uno de los pasos. Uuuu. Sé que. Muy lento. ¿Vale? Es que tampoco me la conozco. Entonces. Claro. Aunque la haya subido a través. Eso no significa. Que uno sabe por donde tiene que meter la rueda. Porque. Subiendo para arriba. Ves. Líneas. Trazadas. Y eso. Pero después. Me da cuenta. Que por donde está bajando. Eso. Veo que no. Y ahora que meterse. Aquí. Travesado. Para meterse allí. Contraperaltado. Este rollo. Ahí se ve. Mucha gente. Que habrá hecho. Un resto. Y yo. Copiado. Vale. Ahí se ve. Mira. 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 Mira lo que tengo. Esquiabado. Este paso. Este paso. Y. Que se vaya. Para abajo. Ahí la ha cagado. ¿Veis? Y ahora viene un pecho todo pico apavado, se me acaba de romper también los pantalones, que aquí siempre es todo difícil. Uno va buscando poner los pies, todo esto lo he subido pero para bajar es más complicado. Por aquí, por aquí. Por arriba es, pero no lo veo. Este circuito hay que hacerlo varias veces, para que se te meta en la cabeza, no es un circuito de una vez. Esto es hacerlo varias veces, para que se te meta en la cabeza la línea que tiene que coger. No es un circuito para donde se pueda correr, ¿vale? Por eso, este circuito no tiene a pena. Es alto, aquí. No es más. Uff, es menos mal que ha entrado ahí. Menos mal que no voy para descenso. Que si no... Vale. Aquí hay que ir. Aquí tenemos un gran problema. A la hora de meternos. ¡Po! Esta curva la vi antes. Cuando subía para arriba. Y os dije que esta curva iba a ser muy mala para mí. Joder. Está, en verdad, demasiado empinado. La zona esta está muy guapa. Pero escucha, hay que tener muchos ojos, ¿eh? ¡Dios! Demasiados ojos hay que tener. Voy a meterla ahí, ¿vale? ¡Uff! Ahora pasamos a una zona así, más o menos, más tranquilita. ¿Vale? Y ahora, ¿qué me voy a meter aquí abajo? Que la verdad, pues se podía coger por arriba. Hú. Ríete ahí, mal. Hú. Muchas gracias. Vamos a cambiar de nado, vamos a meter por aquí. Voy muy lento, pero bueno. Así de lento también se puede pasar. Vale. Y parece que aquí se ha acabado. Si el vídeo os guste, lo compartan, suscríbase. Nos vemos en el próximo vídeo, locura. Vale.